Pues lamentable, muy lamentable, amigas, amigos, estoy constituido acá en la zona alta de la ciudad de Pénjamo, en concreto en la colonia El Tolento, y en estos momentos les ofrezco una imagen, pues de lo que conocemos como la privada de San Martín, y si ustedes se fijan, pues ya está la consabida cinta amarilla, hay fuerzas policíacas resguardando la zona, ahí donde ustedes observan, pues ese movimiento de personas, hay inclusive dos infantes, estoy observando, hay un adulto pues ya grande, hay jovencitos chiquillos, un elemento de la polipreventiva, pues allí en la esquina del domicilio, una señora que acaba de salir, déjenme decirles, amigas, amigos, que en el interior del domicilio, pues hay una persona fallecida. De acuerdo a los reportes que ustedes, amigas, amigos, amablemente nos hacen llegar, pues vía mensaje Facebook, vía mensaje Twitter, pues caray, se trata de una persona que se dedicaba a la persona que se dedicaba al estilismo, era estilista, se llama Horacio, Horacio, la persona que, pues cuyo cuerpo sin vida yace al interior de uno de estos domicilios. Ya la zona, vuelvo a reiterarlo, debidamente acordonada, voy a girar un poquito, estamos a contraluz, vean ustedes, pues es la zona alta de la ciudad de Pénjamo, vuelvo a reiterarlo, ya está debidamente acordonada y protegida por los elementos de la policía municipal de Pénjamo. Los primeros respondientes a este tipo de, pues incidentes, a este tipo de cuestiones que, pues lamentablemente se presentan, pues ahora sí, en el diario Acontecer, en el diario Vivir, con esto no quiero afirmar lo que sea diariamente, no, 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 es una mención hasta cierto punto, pues, peyorativa, como lo dicen por ahí. Y, vuelvo a reiterarlo, son situaciones, pues, que se presentan no nada más en Pénjamo, sino en cualquier parte de la República Mexicana e inclusive, pues, de todo el mundo, hombre. Pues lamentable, muy lamentable, vuelvo a reiterarlo, esta persona, un estilista llamado Horacio, que, pues, yace, yace sin vida en el interior de un domicilio. Se está a la espera de que arriben los elementos de la policía ministerial para que, pues, den inicio a la serie de investigaciones que proceden en este tipo de casos. Del mismo modo, pues, a que arriben los elementos de el CEMEFO y se proceda al levantamiento de indicios, pues, desde luego, al levantamiento del cadáver de esta persona que en vida respondió al nombre de Horacio. Y, pues, que su cuerpo se ha trasladado a la ciudad de Irapuato, a que se le practique la autopsia de ley, allá en las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia de la Región B, con cabecera en la ciudad de Irapuato. Pues, lamentable, muy lamentable, amigas, amigos, de momento ese es el reporte que tengo para todas y todos ustedes. Vuelvo a reiterarlo, esto es en la ciudad de Pénjamo. Me voy a retirar un poquito para que ustedes tengan una visión más amplia del teatro escenario, de este hecho, en el cual pierde la vida esta persona. Lo que estoy enfocando en estos momentos es lo que conocemos como Avenida Norte, la cual inicia en la colonia El Tolento y continúa hacia lo que es, lo que conocemos como colonia Los Conejitos. En su entronque allá con la colonia El Beltrán. Es la zona alta, la zona norte de la ciudad de Pénjamo. Pues, lo que es desgarrador en este tipo de situaciones, los llantos de la familia. Ustedes lo pueden apreciar por ahí, una mujer, pues, llorando. Caray, corto mi transmisión, amigas y amigos. Lo que es desgarrador en este tipo deіб dieslogos. Pienjalo a la